Un hombre identificado como Alcadio Benítez, de 44 años, resultó herido de una apuñalada en el abdomen en un hecho ocurrido en un colmado en el sector Vistal Valle, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El lesionado recibe atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul. Un amigo mío que le dice miñón, la leña, que es del barrio mío, entonces llega un inválido supuestamente, me dice miñón a mi roca, súbelo y ponlo en la calzada, yo lo agarro, en la cera, yo lo cojo y lo pongo para allá, supuestamente es inválido, con la silla de ruedas, entonces estoy hablando con miñón, con el amigo mío, que es del barrio mío, entonces cuando estamos hablando ahí, entonces ahí viene, miñón se va en el motor, entonces yo me quedo para verme como una carne, aquí en la rotondita, aquí en el trayvita y vaya adelante, que es ahí, entonces estoy parado, viene y me llama, después que yo le hice el favor, que lo crucé, me dice, ve acá, me dijo, por acá, el supuesto inválido, sacó un cuchillo y me dio una sola apuñalada, en la silla de ruedas, pues nada, yo no sé, yo no lo conozco, yo la primera vez que lo había visto, ya yo sí, si lo veo, si lo veo, lo conozco. Las autoridades informaron este lunes que investigan este hecho que ocurrió en horas de la tarde del pasado domingo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.